En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para iniciar este inicio de curso, que además coincide con el inicio del otoño a nivel meteorológico, hemos tomado un trocito del capítulo 3 del libro de Coelet, el Ecclesiastes, y dice así. Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de destruir, tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras, tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de arrojar. Tiempo de rasgar, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Comprobé la tarea que Dios ha encomendado a los hombres para que se ocupen en ella. Todo lo hizo bueno a su tiempo y les proporcionó el sentido del tiempo. Pero el hombre no puede llegar a comprender la obra que hizo Dios de principio a fin. En este silencio orante que hemos creado, yo os invito ahora a pedirle cada uno al Señor saber actuar con lo que necesita en nuestro tiempo de cada uno de nosotros. Que podamos estar a la altura de lo que Él nos pide en la situación que cada uno vivimos y también en este momento de caminar de la familia trinitaria a inicio de curso. A ti sea la alabanza, a ti la gloria, a ti la acción de gracias por los siglos de los siglos, oh Beatísima Trinidad. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en la tierra de tu gloria, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bien, pues decíamos que como habéis podido comprobar, hoy está compartido el tiempo, no está así programado, compartir el tiempo, los laicos de España, laicado y la PJV, los jóvenes. Entonces, nosotros, los laicos, hemos pensado que puesto que los jóvenes, la PJV, han tenido el verano que han tenido tan fructuoso, pues hemos pensado dejarles el tiempo a ellos. Es una hora la que tenemos, más luego unos minutos para preguntas y lo que queramos decir, pero hemos pensado que sería bueno. Simplemente quiero comentaros, ya creo que en alguna ocasión lo hemos dejado caer o lo hemos dicho, que en breve vamos a comenzar ya el proceso de unificación de las dos asociaciones de laicos de España. La Asociación España Sur y la Unión Simón de Rojas, que vamos, que de momento, vamos, de momento no, como que ya no existimos como tal, pero nuestras fraternidades, estamos ahí, era el primer paso que había que dar para poder entrar en el proceso de unificación, decir, pues eso, que se hiciese lo que fuese necesario, lo que ha sido necesario y es, es dar de baja, por parte del Padre Provincial, dar de baja la Unión Simón de Rojas. Las fraternidades, las fraternidades seguimos, cada una en lo nuestro y, bueno, pues esperamos que sea para bien esa unificación, para bien de todos y de la familia trinitaria y os pedimos, pues que oréis un poquillo por aquello de que sea todo más fácil y más fructífero. Entonces, a partir de aquí, pues les damos tiempo a los jóvenes o los representantes de los jóvenes para que ellos entren y ya a partir de ahora hagan su exposición y nos cuenten todo lo que nos tengan que contar. Tenemos a José Manuel, que es el responsable de la PJV y tenemos a el responsable, el coordinador, no sé exactamente, pero bueno, lo mismo da. Y tenemos a Fran, por el momento, no sé si habrá alguien más que luego pueda intervenir o quiera, pero a partir de ahora ya el tiempo es vuestro. Bueno, pues intervengo yo, ya que me ha mencionado Ángela. Buenas tardes a todos. La mayoría, yo creo que me conocéis, pero bueno, soy José Manuel López y soy el responsable del coordinador del equipo de pastoral juvenil vocacional de los trinitarios. Pero aquí, en el ámbito en que nos encontramos, estamos en un ámbito de familia trinitaria. Y como estamos hablando de PJV, pues aquí estamos también representantes o los equipos de pastoral juvenil vocacional de las demás ramas que componen la familia trinitaria. Como decía Ángela, en un principio iba a ser el tiempo compartido, en lo que se anunció en enero, que era emisión de la ICADO y la PJV, pero bueno, el otro día nos dijeron que casi todo el tiempo para la PJV y la PJV, una de sus características, es que tiene que ser dinámica y adaptarse a lo que viene, pues el domingo nos juntamos, nos reunimos y hemos cambiado esto para ocupar una hora de tiempo, haciendo gala de lo que debe ser una PJV. Cuando decía Ángela también que iban a estar aquí todos los jóvenes presentes, todos los jóvenes, no, perdón, que iban a estar jóvenes, los jueves por la tarde a las cinco, es complicado que los jóvenes estén presentes, que muchos están en clases y otros, más afortunados ya, incluso están trabajando. Entonces, bueno, estamos aquí los responsables, los representantes de los jóvenes. Os voy a presentar los que vamos a intervenir en esta primera parte, que yo ya he presentado y junto a mí en el equipo de pastoral juvenil vocacional de los sanitarios está David García, que es el que ha dirigido la oración, que también lo conocéis, y el par de Vicente Lipe, Vicente Lipe, que se le ve la cara. La cámara no la tiene conectada, pero también está por ahí. En este trabajo de familia que nos pusimos a trabajar para preparar la JMJ, que siempre queríamos que fuese una JMJ en familia, pues nos reunimos, hemos trabajado, hemos compartido, hemos hecho vida, que es muchas veces de lo que se trata, con las representantes de las sanitarios de Madrid, que está la hermana Lorena y la hermana Fernanda, que si pueden levantar la mano, aunque ahora van a intervenir, la hermana Lorena y la hermana Fernanda. Hola. Y también hemos trabajado en este equipo, Fran, que es laico, es profesor en el Colegio de las Sanitarias de Valencia, que también a lo largo de la tarde va a ir interviniendo. Y este grupo es el que preparó la JMJ en familia artinitaria, aunque estaban también representadas, por lo menos en espíritu, las otras ramas de la familia artinitaria de Mallorca, la artinitaria de Valance, y notábamos también las oraciones de las monjas artinitarias. También destacar que en el grupo que formamos la expedición, por decirlo de alguna manera, de la familia artinitaria, también había cofrades, que las cofradías también son parte muy importante de la familia artinitaria. Había cuatro jóvenes que pertenecen a las cofradías, en este caso, de Córdoba. Por lo que quiero decir que la actividad de JMJ fue una actividad que preparamos y disfrutamos en familia artinitaria. A partir de ahora, ya que os hemos presentado todo lo que estamos aquí y vamos a intervenir esta tarde, vamos a hacer el siguiente procedimiento, así lo hemos estructurado. Cada ramada familia va a presentar muy brevemente las actividades que hemos tenido este verano con los jóvenes, campamentos, actividades sociales, diferentes tipos de actividades, para acabar con el mayor tiempo de la tarde, centrándonos en la familia artinitaria, donde contaremos con testimonios de jóvenes que han estado y son los que realmente nos pueden decir qué ha significado para ellos la JMJ. Entonces, si queréis, empezamos por las actividades de Madrid, damos paso a ellas. Muy bien, buenas tardes. Bueno, antes que nada, transmitirles el saludo afectuoso de Feli y de Belén, que les hubiese gustado estar aquí presentes, pero han tenido que acompañar a las novicias en su inicio de curso. Pues bueno, nosotros este año hemos hecho mucho hincapié en impulsar nuevamente la pastoral juvenil vocacional. Hasta este año, después de la pandemia, no se había hecho un campamento, ni un encuentro juvenil, así en contacto físico, ¿no? Todo era online. Entonces, pues bueno, este impulso ya se había iniciado el año pasado en familia trinitaria, justamente haciendo el camino de Santiago, que fue una experiencia muy bonita, porque también participaron chicas de la residencia, aparte de los colegios, y antiguos colegiales nuestros, ¿no? Que un poco teníamos ese temor de volver a recomenzar, y ese parón, ese paréntesis, porque eran muy pequeños, ¿no? Cuando quedaron en el campamento, y entonces quedaron en el aire, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia muy linda. También se... Y también el recuperar el contacto, bueno, con aquellos jóvenes que quisieran, que habían comenzado a ser premonitores, los que eran nuestros monitores, pues bueno, ya empezaron a estudiar, terminaron sus carreras, tienen trabajo, y como que quedaba esa nube en el aire, de volver a preparar ese grupito de premonitores. Para ello, bueno, tomamos el hincapié, bueno, de hacer un encuentro de jóvenes en febrero, en los cuales participaron también grupitos que pertenecen a cofradías, hay Lorena en Sevilla, con los que trabajan más de cerca, y ha estado siempre en contacto, que son egresados de nuestros colegios. En Málaga también, la hermana Isabel ha estado en contacto, y continúa a través de las redes, y bueno, de encuentros allí. Y también, nuevamente, volver a invitar a la residencia. ¿Por qué hacemos mucho hincapié en la residencia? Porque es que siempre es como que vamos a los campamentos en tema de colegio, ¿no? Y este año es como que dijimos, pues bueno, abrir la brecha más y trabajar más en profundidad también en la pastoral vocacional en nuestra residencia, pero a nivel de familia, ¿no? Que ellos también tengan esa experiencia de familia trinitaria, e involucrarnos en nuestro carisma, que suele costar un poco en las residentes, porque como vienen de otros lados y de otros colegios, y las residentes cada uno tiene su mundito, su grupo de fe, otros, pero bueno, este año se dio y se dio muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue el impulso de un grupito de premonitores, que el campamento que hemos programado para este verano, en julio, bueno, lo dimos a los más pequeños, ¿no? Porque justamente la llamita que quisimos encender para que ellos tuvieran esa experiencia, y bueno, entonces, como que por un lado, estos jóvenes tuvieron la experiencia de estar involucrados en un campamento desde la parte organizativa, y que son jóvenes que tampoco tuvieron de mayor experiencia de campamento, ¿no? Justamente por lo de la pandemia, ¿no? Y a su vez, estos pequeños, pues bueno, sirvió como conejillo de India, ¿no? Para ellos, y la verdad que fue muy bonito, muy lindo. Y bueno, también, bueno, y para los mayores está la apuesta de la JMJ, ¿no? Que bueno, que quisimos brindarles también, abrirles un abanico de que vivan la experiencia de nuestro carisma, desde como familia trinitaria, con otros jóvenes también, que están como ellos en este caminar, que se vuelvan a encontrar con aquellos grupitos que se conocieron en el camino de Santiago, y también que tuvieran experiencia de una fe joven, adulta, ¿no? Y universal. Y no solamente esta fe, bueno, entre nosotras, mi parroquia, o mi grupo, o mi cofradía, sino que también valorar esa experiencia, que ya lo van a comentar y lo van a testimoniar ellos, ¿no? Esa experiencia de iglesia amplia, y de que tantos jóvenes nos reunimos allí por un mismo motivo, ¿no? El seguir a Jesús, ¿no? Pues bueno, también, bueno, comentarle que todos estos encuentros fue también posible, porque bueno, estamos estrenando en La Charola, que es nuestro lugar, nuestra casa de la Sierra de Madrid, nuestro nuevo albergue, ¿no? Que también como familia trinitaria queremos estrenarlo en algún momento. Así que, pues bueno, eso todo, pues bueno, ahora este año, la pastoral, pues bueno, pone mucho hincapié, o por lo menos eso queríamos programar y volver a reanudar más actividades en familia trinitaria, ¿no? Lo que fuere posible, pero que tuviéramos más experiencia de ello, porque bueno, esos son momentos en donde a nivel del carisma en sí, pues se vive muy fuerte y lazos muy lindos entre los jóvenes, y bueno, se tiene esa visión más amplia de lo que yo, luego los chicos desarrollan en sus apostolados o en los encuentros que hacemos a nivel de trinitarias, pero que bueno, que esa visión de que no estamos solos viviendo esto, la verdad que se disfruta, ¿no? Y pues bueno, eso es nuestra experiencia. No sé, Lore, si tú quieres aportar algo más. Bueno, yo suelo indicar, ¿no? De palabras así, que me llegaron de los jóvenes, ¿no? Cuando terminábamos la JMJ, ¿no? Que nos decían, ¿no? De pues queremos tener más encuentros, más encuentros con vosotras. Si lo programáis vosotras las trinitarias, como si lo programan los trinitarios, como si es un encuentro en el que lo programáis en familia trinitaria, ¿no? Pues que se sientan, pues eso, el ser familia trinitaria, sea donde se dé la actividad, ¿no? Esa apertura, ¿no? Que se sientan, bueno, pues van a casa de los abuelos, como la de los tíos, como la de los primos, ¿no? Y luego a la vez, pues el hacer unas actividades comunes que les una, que les una como familia para que después, bueno, pues ellos también, ¿no? Puedan optar a las distintas actividades que nosotros, desde la PJV, se realizan durante el curso. Porque me consta de que hacemos muchas actividades y a lo mejor a una nuestra no llegan, porque no les da tiempo, pero a lo mejor a alguno de los trinitarios sí les llega, porque por fechas o lo que sea coincide. A lo mejor en una familia, en un encuentro en familia trinitaria, pues justo pueden participar. Entonces, yo creo que eso es una experiencia muy bonita que han vivido y que hay que seguir potenciándola. Igual que a nivel de voluntariado. Cuando los chicos tienen contacto con, bueno, con lo más sensible, ¿no? Con lo más profundo de esta fe, de este Jesús, que liberador, redentor, y se encuentran que en grupo, que hay un grupo que sostiene en esa fe, pues se les empieza a interesar, ¿no? En participar en apostolados, en otros campos sociales, el entregarse. Y sí que nos han preguntado por iniciativa de voluntariado, ¿no? O de retiros espirituales, o de procesiones. Los chicos en la JMJ también se hablaban mucho de lo que cada uno hace, ¿no? Entonces, la curiosidad de querer participar también, ¿no? De, no sé yo, del encuentro de la Virgen de la Cabeza, decían de querer conocer esto, de cómo es, de que lo que sea, porque entre ellos se van comentando, ¿no? Y también viceversa, ¿no? Entonces, es bonito también para un futuro, ¿no? El poder, quizás, un grupo de voluntariado, de jóvenes, de familia trinitaria, o de encuentros vocacionales, donde tengan esa experiencia de fe, pues la verdad que es una brecha que se abre y que estaría muy bien abordarlo. Pues bueno, de nuestra parte, pues nada más que agregar. Pues obviamente que hay mucho más de la experiencia con los jóvenes, pero bueno, ya mis compañeros nos lo van a decir. Bueno, pues participo yo otra vez, antes de darle la palabra a Fran. El reloj avanza, entonces voy a intentar ser muy breve. Una presentación muy general de las actividades de la Pastoral Juvenil Vocacional de los Cienitarios. Y vuelvo a repetir, la Pastoral Juvenil Vocacional de los Cienitarios, porque muchas veces se nos olvida el apellido, que somos cienitarios y que somos cienitarias. Que el enfoque, la identidad, la visión de nuestra Pastoral Juvenil Vocacional siempre tiene que tener ese componente, porque si no, estará muy bien, pero al final cogeamos. El apellido cienitario o cienitaria siempre tiene que estar presente en nuestras actividades. Nosotros, como cienitarios, presentamos hace un par de años un itinerario de los jóvenes cienitarios, que comienza justo el año que hacen la comunión, hasta la edad adulta, 35 años perfectamente, y ese itinerario está en varias etapas. Cada etapa le hemos elegido el nombre de cienidades importantes en la vida de San Juan de Mata. Empezamos con Focón, Roma, París, Sefra, en el orden de crecimiento de San Juan de Mata. Y en base a esas etapas, planteamos toda la serie de actividades con unas líneas estratégicas, unos objetivos, y unas actividades que son las herramientas para conseguir esos objetivos y esas líneas estratégicas que nos planteamos. En cada etapa se trabajan una serie de figuras cienitarias y una serie de figuras o pasajes bíblicos para trabajar esa doble dualidad. La parte de fe, de Biblia, de formación bíblica y la parte de formación cienitaria, para que nuestros jóvenes sepan perfectamente quién son nuestros santos y santas cienitarias. Entonces, nosotros desde la pandemia, el primer año que nos dejaron, nos lanzamos a la piscina e hicimos una actividad con los mayores de 18 años, porque no queríamos perder que ese trabajo, ese movimiento que había, porque la pandemia en estas edades, sabemos todos que ha hecho mucho daño. El año pasado ya planteamos, curso pasado, los primeros campamentos y las primeras actividades de verano casi a pleno rendimiento. Y este año, pues la verdad es que estamos muy contentos y creo que podemos decir hasta orgullosos que todas las actividades del verano que se han programado han funcionado muy bien y que el problema que hemos tenido, aunque nunca me gusta hablar de este tema, es que nos han faltado en algunos sitios hueco para la demanda que había. Entonces, hemos planteado dos campamentos, que uno está planteado de cuarto, quinto y sexto de primaria, en el que hemos trabajado, en base al itinerario que os decía, la figura de San Juan de Mata y la de Abraham, y hemos planteado un campamento para secundaria en el que hemos trabajado la figura de San Juan Bautista de la Concepción y de el ciego Bartimeo. En esa línea, este año, plantearemos otros campamentos trabajando también figuras trinitarias y bíblicas. Y a lo largo del año, a nivel provincial, pues también se organizan encuentros por edades y por etapas para todos estos jóvenes, siempre en la línea del itinerario que tenemos. Todos los años, planteamos también una actividad social que es fundamental, vuelvo a decir, con el apellido originitario, un campo de trabajo para los mayores de 18 años que van a la cárcel, para los mayores de 18 años otros años trabajamos el tema de la pastoral de la salud, que van a una residencia de ancianos, pero este verano pasado, como queríamos enfocar y darle importancia a la JMJ en familia, pues planteamos los dos campamentos y hemos planteado la JMJ en familia. Podría hablar mucho más, pero yo creo que para no comernos todo el tiempo y que esto tampoco es muy significativo y podemos cansar por este medio, pues era eso a grande rato lo que queríamos destacar. David, creo que quería también aportar algo más, puntualizar algo más. Sí, vamos a ver, los que estamos hablando ya pasamos de los 40. es decir, no somos jovencillos, gracias a Dios tenemos un buen equipo de monitores a los que llamamos ahora acompañantes, que son los que con nuestro acompañamiento llevan muchas de las actividades que se realizan con los chavales. Nuestro papel en los campamentos pues es el de estar, el de estar con los monitores para que realicen las cosas, todo el tema de la intendencia para que la cocina funcione, que eso es básico, y luego también el acompañar espiritualmente a los jóvenes. Os puedo decir que los campamentos son una experiencia muy rica, es cansada porque un campamento es muy sacrificado por todo el tiempo de dedicación que requiere, pero es muy gratificante porque los chavales cuando ven que los adultos que somos para ellos gente referente estamos sirviendo y estamos dedicados a ellos, eso a los chavales les llega mucho y de hecho muchos también te lo van haciendo incluso sentir y te lo dicen abiertamente. Yo es un poco lo que puedo decir sintéticamente de los campamentos. Pues le damos la palabra a Fran. Sí, yo como ha dicho antes José Manuel, soy Fran, soy profesor en el Colegio de las Trinitarias de Alcorcón, de las Trinitarias de Valencia, esto es algo confuso, pero yo voy a hablar un poco de la pastoral que llevamos en el Instituto Santísima Trinidad, en las Trinitarias de Valencia. A día de hoy la pastoral juvenil como tal, bueno la responsable de la pastoral juvenil es Sole, que no ha podido conectarse, está aquí también en la reunión con María José, por si quiere ella intervenir o decir algún aporte. A día de hoy no tenemos una pastoral unificada como tal juvenil, nuestra pastoral es eminentemente escolar, que quiere decir que nosotros trabajamos durante el año mucho con los chavales y es ahí donde dedicamos mucho esfuerzo, hacemos las oraciones en común, tenemos los encuentros y así. Justo antes de la pandemia en el año 19 empezamos a tener encuentros con los grupos porque sí que es verdad que somos cinco colegios y cada uno de los colegios tiene un grupo de tiempo libre. En el año 19 empezamos a hacer encuentros con la idea de seguir cada uno con la línea extracolar de nuestro grupo con puntos de encuentro a lo largo del año y el primer año que lo hicimos que insisto fue el 19-20 que sabemos todos cómo acabó empezamos teniendo el encuentro con el grupo Saloc de Valencia y el grupo Scout Libertas de Alcorcón. A día de hoy estamos intentando bueno, estamos caminando individualmente en los en refortalecer cada grupo y en volver a resplotarlos para que tengan pues eso solidez y consistencia que puedan dar un buen servicio a nuestros chavales y yo os puedo hablar un poquito más de lo que hemos hecho este verano. Este verano han sido campamentos de cada uno de los grupos de cada uno de los coles así que se propuso la JMJ a nivel de familia y bueno pues la respuesta fue la que pudimos contemplar era principalmente de Alcorcón y también desde Alcorcón ha salido un servicio que yo creo que lo habéis hablado aquí en Familia Trinitaria que es el de la acogida en el Monasterio de las Trinitarias de Laredo. Hemos estado dos semanas con ellas es algo que llevamos haciendo desde hace un montón de años y igual después de la pandemia solamente fuimos adultos y el año pasado ya empezamos a abrirlo a chavales el año pasado fueron jóvenes a partir de 16 años y este año hemos tenido dos turnos uno de ellos han ido cuatro chavales ya adultos que salían de nuestro grupo y en otro hemos sido adultos y luego el campamento que ya lo hicimos en Libua por parte de nuestro cole para aprovechar y estar aquí para la JMJ y luego la JMJ que nos va a hablar José Manuel de él y poquito más yo soy breve de verdad no como mis compañeros bueno pues vuelvo a tomar la palabra escuchando a Fran vamos y una cosa que a mí me gustaría puntualizar que nosotros después de reflexionar y darle muchas vueltas vuelvo a decir nosotros somos pastoral juvenil vocacional hace un tiempo estábamos separados la pastoral juvenil y la pastoral vocacional pero ya digo después de estudiar otros movimientos otras situaciones otras diócesis pues se decidió que fuésemos pastoral juvenil vocacional no tiene sentido una pastoral juvenil que no sea vocacional vuelvo a decir si tiene que ser dinámica como decía al principio también tiene que ser también tiene que ser vocacional entonces trabajamos conjuntamente en el tema juvenil y en el tema y en el tema vocacional era solo una una simple precisión y ya pasando a la actividad que nos ha unido nos ha hecho que trabajemos más codo con codo para la en familia sanitaria pues nos vamos a centrar ya en la JMJ la JMJ el verano pasado pues bueno ya llevamos dándole vuelta mucho tiempo con la pandemia se pasó un año después que esto que lo otro y en el camino de Santiago pues dijimos ¿qué hacemos? vamos a vamos a lanzarla ¿no? los jóvenes en el camino de Santiago nos decían sí, sí, sí tenemos que ir a tenemos que ir a Lisboa eran ellos los que nos demandaban y nuestra obligación también decía David que nuestra obligación y nuestra responsabilidad pues es acompañar a todos esos jóvenes adultos que podemos tener pero también darles respuestas y sobre todo estar a su altura entonces nos pusimos manos a la obra para tener la experiencia de la JMJ fuimos viendo un programa vimos otro y al final pues decidimos decidimos que íbamos en familias nos tuvimos varias reuniones estuvimos todos juntos y la estructura que planteamos fue que nos juntamos en Aluche en la casa en el colegio San Juan García el día anterior excepto la sanitaria los scouts de la sanitaria de Valencia pues lógicamente estaban en Lisboa y iban a venir a esta luche para el día siguiente volver a Lisboa entonces nos juntamos en Lisboa en Aluche perdón para tener una jornada de convivencia una jornada en familia para que nos fuésemos todos conociendo ya en Aluche nos sorprendió aunque algunos se conocían del Camino de Santiago la unión que desde el primer momento hubo que a los 10 minutos 15 minutos de estar juntos parecíamos que éramos todo un único grupo a veces pecamos nosotros los responsables de decir estos son tuyos estos son nuestros pero intentamos y eso es un trabajo que tendremos que ir haciendo también es pedagogía que tenemos que ir haciendo nosotros que en el momento que hacemos actividades conjuntas todos son de todos ni son tuyos ni son nuestros y no son jóvenes de la familia de la familia originitaria y los chicos nos demostrado lo que estábamos pensando que al momento todos éramos jóvenes eran jóvenes de la de la familia originitaria al día siguiente nos fuimos hacia hacia Lisboa tuvimos la la acogida que nos hemos alojado en la zona de Cascáis todos los españoles en la zona de Cascáis Sectoril concretamente nosotros estamos en paredes nosotros aunque íbamos como grupo de familia originitaria íbamos en el macro grupo de la conferencia episcopal española porque también decidimos que somos familia originitaria pero que somos iglesia y somos iglesia de España entonces nos gusta participar en los encuentros y todos juntos como iglesia como iglesia de España nada más llegar ya digo nos alojamos y por la tarde nos fuimos al encuentro de españoles que estuvimos en principio éramos 30.000 de Estoril más los que se sumaron en una misa que tuvimos en los jardines del Casino de Estoril todos los españoles que fue un momento festivo alegre en el que disfrutamos en el que celebramos la Eucaristía y en el que seguimos haciendo familia y ahí todos juntos y ahí se había unido también el grupo de los de los Scouts al día siguiente dentro de la programación que teníamos nosotros pues decidimos que era bueno tener una jornada una dinámica un convivir para seguir haciendo grupos y seguir uniendo lazos entre los 64 que íbamos de la familia trinitaria de España así que solicitamos un salón y tuvimos una jornada de celebración de convivencia de formación en nuestra identidad insistimos mucho que somos trinitarios que eso se nos tiene que notar en nuestro comportamiento en nuestra forma de ser que eso nos tiene que marcar que no solo que se nos llene la palabra que somos trinitarios y esa tarde pues luego ya nos fuimos a Lisboa porque durante la semana había muchísimas actividades de oración lúdica formativa conciertos entonces por las tardes normalmente se podía participar en lo que se quisiese nosotros ese día por la tarde nos fuimos hacia Lisboa también para ponernos en situación que los jóvenes supiesen los medios de transporte que teníamos para irnos haciendo al lugar ya esa tarde tuvimos los primeros los primeros empujones para poder entrar en el tren porque iban los trenes que no cabría nadie más menos más que el COVID había pasado porque si no eso era una cosa pero vamos un ambiente siempre efectivo alegre y demostrando pues la juventud la juventud como es aunque a veces esa juventud no salga en prensa o no salga en los medios de comunicación también existe una juventud que apuesta por otras cosas esa semana martes y miércoles por la mañana tuvimos también unas catequesis unas catequesis que se hacían por la mañana en diferentes sitios una de las catequesis las tuvimos con el obispo don Jirés y otra con don Luis don Luis Arguello pues había una una reflexión que la verdad que lo he preparado muy bien fue muy dinámico muy atractivo para los jóvenes muy participativo con medios tecnológicos luego tuvimos la la catequesis en sí de los obispos que bueno ahí ya puede haber opiniones de todos los tipos hay cosas que gustarían más gustarían menos como en todo como cuando uno habla y luego celebramos la eucaristía y por la tarde igual participábamos hay gente que fue a un encuentro de tese otro fue a un concierto otro fue a visitar la catedral de Lisboa y el jueves participamos en el monasterio de los Jerónimos una de las actividades fuertes y que aconsejaban que se participase que era la feria de las vocaciones allí estaba montado todo había había capillas había un montón de stands para trabajar y reflexionar sobre el fenómeno de la vocación entonces nosotros como grupo teníamos claro que un día teníamos que ir a esa actividad y luego ya pues por la tarde fue la llegada del papa con el que eso fue un momento también muy importante con el famoso todos 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 es de ahí donde empezamos al día siguiente por la tarde ya tuvimos también el viacrucis que tuvimos la suerte que el papa pasó por delante de nosotros y hasta cinco doazos fue una cosa y el sábado y el domingo pues el momento fuerte álcido de la JMJ que fue irnos todos hacia no me acuerdo el monte de gracia se me olvidaba ahora mismo para tener la vigilia que es el momento que todos hemos visto en imágenes por la tele y por todos los lados en el que un millón y medio de jóvenes pues celebraron la vigilia dormimos en el suelo y al día siguiente tuvimos la la eucaristía de despedida también he de indicar que las catequesis que os he dicho que hemos participado previamente desde enero hasta diciembre perdón desde enero hasta junio se han trabajado las tres catequesis para que cuando se llegase a la JMJ hubiese continuidad de ese trabajo que se que se había hecho y así a grandes rasgos pues es un poquito la estructura de que hemos tenido en la en la JMJ siempre se dice una de las palabras y creo que en uno de los testimonios ahora también sale que la JMJ al menos hay que vivirlo una vez porque es una experiencia que no deja indiferente a nadie y que de una manera u otra siempre toca es verdad que el domingo cuando volvíamos de la misa después de estar todo el día tirados pasando calor todos decíamos ¿quién nos manda a estar aquí? y que no diga eso que creo que está mintiendo pero eso ya por la noche llegamos nos duchamos con nuestra agua fría que nos viene genial hasta la deseábamos el domingo por la noche las duchas con agua fría después de toda la semana eso ya se queda con muy anécdota y ya estamos deseando en la siguiente y además con los chicos que se van hablando es una dinámica que te van que te van diciendo y antes de hablar con pasarle la palabra a Fran pues a mí me gustaría también reivindicar aquí aunque a lo mejor no es el foro que hay que hacerlo pero me vais a permitir que lo haga que los jóvenes se sienten familias dignitarias ellos no se cansan de decirlo somos familias dignitarias somos familias dignitarias ahora toca a quien le competa realmente darle las herramientas y las formas para que realmente lo sea y no solo lo sean en sentimiento ahí lo dejo y le paso la palabra a Fran pues muchas gracias os acordáis cuando decía antes lo de que iba a ser breve pues era broma os vais a enterar ahora no lo que hemos hecho ahora para terminar el vídeo nosotros creemos que es importante darle la palabra a los jóvenes entonces es difícil como hemos dicho antes que los jóvenes se conecten a estas reuniones entonces lo que hicimos fue por el grupo que todavía mantenemos con los jóvenes de la JMJ les pedimos que nos mandaran un vídeo con un testimonio que ellos nos contaran que compartieran con el resto de la familia trinitaria como había sido su experiencia y para orientarlo un poquito para que no se fueran un poco por las ramas y más o menos tuviera un un hilo conector les lanzamos cuatro preguntas cuál había sido su momento favorito de la JMJ cuál recuerdan con más cariño cuál era el mensaje del Papa que más les había calado cómo les había servido la JMJ para para sentirse más familia trinitaria más unidos a la familia trinitaria y cómo traían la JMJ al día de hoy con una palabra cómo definen la JMJ con una palabra en su vida entonces tenemos los cuatro vídeos tenemos cuatro vídeos y un regalo para ir poniéndolos entonces directamente yo voy a ir poniendo los vídeos y hago unos breves comentarios pero bueno viendo también el tiempo que nos queda nos vamos a dedicar al vídeo ahora viene el momento en que demuestro mi máxima torpeza compartir pantalla aquí creo que no va a ser tan difícil para mí sí se ve bien entonces vamos a empezar por el primero en el primer vídeo se presentan y nos cuentan cuál es su momento favorito de la JMJ si no se ve bien por fin me lo decís y lo intentamos poner o no se oye sí se ve sí ahora no se oye no se oye no se oye Fran vale pues no sé cómo hacer para que se oiga sinceramente no se oye cuando habla Pedro ¿verdad? no sí es cuando habla Pedro vale a ver me pone que estoy compartiendo la pantalla sinceramente a ver a lo mejor aquí en el en el en el zoom a ver voy a dejar de compartir un segundito a ver si el audio lo pone por aquí a ver que te hace unas de ahora vale sigue sin escuchar no se oye Fran pasamos al plan B a ver si funciona el plan B vale a ver deja de compartir pantalla porfa dejo de compartir pantalla vale un momento si te dicen avanzado en la parte de a ver si se ve ahora no se escuchará es que puede ser por el altavoz vete a saber a ver si lo tiene José un segundo lo veis entero el vídeo no está en blanco todavía no se ve sí pero el tamaño yo creo que sí sí el tamaño también lo importante es que se oiga la cara de los chavales a ver la palabra con la que yo describiría la JMJ sería inflexión sí se oye pero este es el cuarto bueno lo ponemos así en desorden y nos ha cambiado de alguna manera la palabra con la que me quedo de la JMJ creo que sería abundancia porque hubo como mucho de todo hubo muchas personas abundancia de personas José que genial abundancia de miradas abundancia de fe abundancia de de no sé de celebraciones abundancia de abrazos abundancia de miradas que transmitían abrazos bueno hubo abundancia de muchísimas cosas a mí pues pequeños detallitos eran los que me iban haciendo crecer y sentir cada vez más más a Dios más a la familia que éramos en ese momento que éramos nosotros la familia trinitaria y me iba haciendo pues sentir un poco más pues esos colores con los que me van acompañando durante todo el año pues asentarlos en en mi vida así que pues nada agradecida a todos vosotros y un saludo para todos definiría la JMJ con la palabra intensa pero no intenso de malo sino de todo lo contrario esa intensidad que placentera que si te agrada pues esa y es una experiencia que yo le recomendaría a todo el mundo si tienes la oportunidad de ir a una JMJ es que no te lo pienses dos veces es lo mejor que puedes hacer antes de los momentos olvidables que me ha tocado no he mencionado era esa época durante la cual vivimos en silencio en silencio de oración todos en silencio todos orando todos cantando y adorando al Señor esa potencia total me ha tocado gracias a Dios le gracias a Dios por al menos por que me hubiera de esa potencia que es para mí alegría este era el vídeo que respondía a la pregunta de define la JMJ en una palabra en una sola palabra o como la has traído a tu vida pon el que tengas por ahí porque seguramente te los pasé desordenado José entonces luego lo vamos un momento y comparto un segundo vale Buenas mi nombre es Pedro vengo de la parroquia San Juan de Mata de Alcorcón y bueno para mí el momento más importante o que más me impactó de la JMJ fue la vigilia fue impresionante ver allí a tantos millones de jóvenes que estábamos todos allí por un mismo motivo por ser seguidores de Jesús Hola que tal yo soy Ana de Libertas de la familia Trintaria de Valencia y bueno me hace feliz recordar los momentos de la JMJ yo creo que para mí el que más me impactó fue el día crucis porque todas las paradas me hicieron pues recordar un Dios muy de la tierra muy social muy muy del día a día de ahora y y eso pues fue gracias también a como el Papa nos lo transmitió y también la vigilia me gustó bastante el salirme de mi zona de confort de estar acostumbrada a vivir la fe en pequeños núcleos hasta rodeada de millones de personas arrodillarnos todos compartir silencio compartir celebración ser feliz con nada en mi lado muy bien tengo 16 años y he tenido la suerte de poder participar en la JMJ Lisboa 2023 el momento que me marcó a mí de la JMJ fue el exacto momento en el que me di cuenta de la suerte que había tenido con el grupo que me había tocado ya no solo por los amigos que hice sino por lo bien y lo cómodo que fue el grupo y como nos ayudábamos entre todos y el apoyo que teníamos constante de todo el grupo los más importantes de mi vida era la experiencia de la la experiencia inolvidable inolvidosa que tocó varios ámbitos de mi vida varios ámbitos sobre todo la fe en la fe en que ha despertado mi ser religioso también que ha convertido mi ser religioso y cristiano este este es el que respondía al momento favorito aprovechan para presentarse mami no se ha presentado es un estudiante trinitario de madagajar que está en granada él es el que no se ha presentado no ha dicho su nombre entonces este respondía al momento cuál es el momento con el que te quedas que más me impactó del papa francisco fue ese en la iglesia que vemos todos 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 sobre todo la manera de enfatizar ese todos porque creo que a veces somos los propios cristianos los que no acogemos de buena manera a miembros que se acercan a nuestras comunidades y es algo que debemos de corregir en nuestro interior mensaje con el que me quedó el papa que fue lo de que el único momento lícito para mirar a una persona de arriba abajo sea para ayudar a levantarle pero que con esas palabras o algo así que eso fue como guau ya está no creo que no hay mucho más que explicar sobre todo está la alegría y el señor esa alegría y el señor que somos llamados y como comentábamos soy enviados para llevar esa alegría a la gente necesitada a los hermanos a los niños también los compañeros de trabajo de estudios y ahora nos quedaría una última pregunta que es la de cómo te ha ayudado a vivir la JMJ tu pertenencia o tu unión a la familia trinitaria es verdad que yo cuando preparábamos esto pues yo no quería caer en hablar yo en nombre de los jóvenes porque al final muchas veces hablamos nosotros de nuestra experiencia pero sí que cuando la JMJ se lo decíamos a los jóvenes la JMJ se vive más cuando la saboreas una vez que has vuelto a casa que cuando la estás viviendo allí y es verdad que la primera actividad a la que fuimos oficial de la JMJ a la que fuimos como familia fue al vía crucis el día anterior había sido la acogida y habíamos ido todos pero habíamos ido pues cada uno un poco con el grupo que quería y fue un poco frustrante porque no conseguimos acercarnos al papa bueno fue fue una cosa de locos y este día del vía crucis que es el que ha contado ante José sí que íbamos todos como familia quedábamos en un control para entrar y entramos ahí y nada más entrar en el control en la zona ya que estaba con una seguridad alta vimos a la policía le preguntamos qué pasaba y nos dice que el papa viene aquí a dar la vuelta y estábamos solos y dijimos pues nos quedamos aquí luego el papa dijo unas palabras que han resonado mucho que es que el amor siempre viene por sorpresa el amor de Dios y Dios no está programado viene por sorpresa siempre sorprende y dije fíjate el día anterior había sido un poco frustrante por la masificación de personas por la cantidad de gente que había y ese día de repente pues efectivamente la sorpresa y el amor viene quedaría una pregunta que es la de la de cómo te ha ayudado a vivir la familia trinitaria la familia trinitaria la JMJ ha sido una excusa entrecomilladamente de conocer a otras ramas de la familia trinitaria que no conocía y era impresionante ver que pese a que todos veníamos de sitios muy diferentes todos estábamos allí y vivíamos en el mismo carisma en el carisma trinitario que me ayudaba a conectar con la familia trinitaria no ha podido ser de otra manera porque bueno creo que se nos ha notado el carisma trinitario por fuera yo creo que tenemos unos valores que se nos hacía notar y eso desprende un olor a ahogar te ayuda a crecer como trinitario porque o sea lo ves desde un punto de vida distinto cuando estás en la JMJ y ves como la bandera de los trinitarios está ondeándose junto al resto de banderas y como cantáis por todas las calles de Lisboa todos los trinitarios tenemos un deseo y estas son las preguntas es verdad que lo de las banderas normalmente las banderas que veíamos eran banderas nacionales no solían haber banderas de movimientos religiosos o de órdenes y todo el mundo nos preguntaba que de qué país éramos entonces cuando empezábamos a explicar que no que éramos una congregación religiosa ya perdíamos interés entonces empezamos a contestar que éramos del reino de los cielos o que éramos de cualquier cosa así para que la gente nos empezara a escuchar y el último vídeo que queremos compartir con vosotros es el más joven puramente joven que es una de las aportaciones que nos ha hecho una chica de aluche Laura García que ella nos ha mandado un montaje ha elegido fotos y momentos de la JMJ y nos la ha montado además como lo que ellos tienen como el día a día en un tiktok para su móvil y con la música de Hakuna que si no conocéis todavía Hakuna creo que ya vais tarde porque están de moda mudísima una de las actividades estrella fue ir todos al concierto de Hakuna igual los más de ayuditos que estamos aquí decíamos no no nosotros no vamos a concierto de Hakuna allá acabamos cantando la misericordia entonces bueno el último vídeo que compartimos con vosotros es el que ha hecho Laura que es un montaje de la JMJ que no hay excusa alguna para no servir a los demás siempre sonriente sin dejar a la queja entrar que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar que si esta no es nuestra lina entonces ¿a qué me quieres hacer? Váyanos simplemente vayas y déjate de historias aunque no tengas de todo bueno entonces ya cuando vayas sigue a ver bueno pues posiblemente aunque quiera bailar contigo ya bueno pues nada que te mejore y que lo pase lo mejor que pueda ¿sí? bueno el sufrimiento es por amor el dolor es diferente entrégate hasta el extremo empápate de esta fuente inabotable infinita de la que siempre se sacan fuerzas es Dios Padre quien te grita que te acompaña en lo que elijas cada segundo puede ser el último es la hora de levantarse vive derramando derramando todo el vaso que no haya gota que se salve es la creatividad la creatividad lo terrenal puede esperar recuerda que no pones firma es la mejor forma de firma simplemente baila y déjate el barker y que no pones que se salve los sueños que se salve en la vida de la vida que se salve de la vida de la vida la creatividad Simplemente baila y déjate historias Aunque no tengas el control Simplemente baila, pase lo que pase Bueno y este era el vídeo, quizá el audio, no sé si a vosotros a mí me llegaba con un poquito de eficiencia Es para que busquéis Hakuna, para que ahora pongáis todo según acabamos el encuentro a buscar Y os pongáis como locos Sí que es verdad que a mí me gustaría remarcar, un poco también para reforzar lo que estamos diciendo de todas las ramas Que la JMJ tiene un calendario de actividades muy intenso Es decir, no puedes participar ni en el 5% de lo que ofrecen Porque está toda la iglesia ahí Y nosotros pudimos tener los momentos de familia Y aunque los tuvimos, a los jóvenes se les hicieron cortos No pedían más, ellos querían encontrarse entre el grupo Y eso sí que es algo, bueno, pues que tenemos que coger ahora el relevo Y seguir propiciándole momentos en los que se puedan encontrar Porque yo creo que el sabor de boca que se han traído todos es muy bueno Y como que quieren continuar Y hasta aquí la parte de los jóvenes Nos dijisteis hasta las 6, son las 6 y 1 Más ajustado no hemos podido ir Tenemos preparado también Lorena tiene preparada una oración final Entonces si queréis dejamos un turno de preguntas Y si queréis comentarios, si se hace la oración O se hace la oración Por si queréis seguir mientras pensando algo Me he dado cuenta también en el vídeo que eran 6 cofrades Los que había, no 4 Que me he dejado a Linares y a Almodóvar del Campo Cuando lo vea en el vídeo me echarán la bronca Hola, no sé si me escucháis bien Soy Berta de Jaén de la cofradía de nuestro señor cautivo Y me ha emocionado muchísimo cuando compartí ahí las fotos de los jóvenes Y el vídeo Sobre todo porque hijos nuestros de la cofradía Ya estuvieron el año pasado Y vivieron el encuentro de la EJMJ Y entonces era muy curioso porque cuando lo ibais comentando Eran las mismas palabras que oíamos nosotros de los nuestros Y entre ellas me ha dado mucha alegría Cuando he visto que la familia trinitaria por fin Este año ha hecho grupo y ha podido ir Nosotros el año pasado fueron con la iglesia de Santa Isabel Con nuestra parroquia Pero ello fue muy curioso y ojalá yo pudiera compartir el vídeo Porque ellos se hicieron un vídeo con la bandera trinitaria Y nuestra bandera del señor cautivo Y también fue muy emocionante No sé si yo lo enseño por el móvil vosotros lo vais a poder ver Pero sería interesante que lo vierais La tranquilidad que les da y la paz que les daba Ahí teníamos la bandera de nuestro señor cautivo Y ellos sí que llevaban también esta misión trinitaria De encuentro con los demás Y me ha encantado escuchar la voz de los jóvenes Y compartirlo también Me apetecía compartirlo con vosotros Gracias los que os he ido Muchas gracias Gracias Yo quería decir Bueno pues Alabar todo el trabajo que había hecho Que haya podido salir así Pero una cosa que había hecho referencia En la residencia Trabajar en la residencia La pastoral Yo se lo digo a las mías Aquí en concreto En esta residencia Es verdad Que la residencia Porque las jóvenes que vienen Vienen cada una Desde su ámbito Y son gente muy comprometida Pero con su grupo Pero sí que es verdad Que en la residencia Y en esta por ejemplo Son muchas jóvenes Y sí que hay que potenciar el trabajo De pastoral Juven y vocacional trinitaria Porque son muchas las jóvenes De aquí ha habido chicas Que han estado en la JMJ Una en concreto Me estuvo contando el otro día Bueno pues ella ha ido con los jesuitas Porque además tiene un hermano jesuita Pero yo creo que El trabajar en la residencia La pastoral Es algo muy necesario Aunque está haciendo falta Sí Por eso cuando Hola Carmen Por eso cuando Interveníamos Una de las cosas que decíamos Era justamente Revivar esa parte De la residencia Y hacerla sentir Que también son Parte de nuestra familia ¿No? De nuestro carisma Se hace un poquito más difícil Justamente Porque lo que tú dices ¿No? Vienen de diferentes grupos Cada una parece como Pero bueno Uno de los objetivos este año Es justamente Afianzarnos en eso Gracias Alguien desea preguntar algo A los jóvenes Aprovechemos Ahora que los tenemos aquí A los de mediana edad más bien Yo no preguntéis la edad Porque entonces Os defraudamos A ver Bueno pues Yo sí que quiero deciros Que contamos con vosotros Claro Todos Todos Porque todos somos familia Y a partir de ahora Pues estaréis En el sitio que os corresponde Como familia trinitaria Para cuando nos reunamos Para las asambleas O para lo que haga falta Y estamos encantados Bueno muchas gracias También nosotros contamos con ustedes Muchas gracias a todos Yo también daros las gracias Y deciros que aunque no se me vea Ya está Rejuvenecido Por lo menos de 30 años Oye me vais a permitir Me vais a permitir un paréntesis Porque quisiera Saludar Y presentaros ya Que está Y bueno pues es una alegría Que esté con nosotros También desde Chile Está Pablo Vázquez Que es el El nuevo presidente Del CILT Consejo Internacional Del laicado Trinitario Que fue Elegido En Algeciras Durante la asamblea Intertrinitaria Que tuvimos En el mes de abril Entonces Está Si no se ha ido Estaba Pablo Estás por ahí Pablo Si está Pero antes ha conectado Y va en el coche Entonces a lo mejor No puede intervenir Va a hablar Ángela Ángela Hola Hola Pablo ¿Qué tal? Estoy con muy Estoy con muy mala señal No sé si se Me escucha bien Se te escucha Sí Se te escucha Pablo Bueno quiero agradecer También He estado presente He estado presente En la reunión Tenía otra actividad De un familiar Lamentablemente Un funeral Pero Estuve ahí compartiendo En ambas partes Pero Agradezco la invitación Y Lo importante Igual Quería un poco Intervenir al principio Pero se me hizo imposible Que un poco También es Conocernos Y la unión Entre todos Yo hace poco En agosto Estuve en Madagascar Igual Conociendo La comunidad Allá Y participé En la asamblea Nacional Que se hizo Madagascar Que estuvo presente Todos los superiores Y más de 700 personas En la asamblea Que duró cuatro días Así que para mí Fue una experiencia Muy 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 grande Y también Conocer Madagascar Así que Y la presencia De la familia Trinitaria Es por ser Como presidente Porque De los laicos A nivel mundial Pero para poder Yo soy un simple servidor Como siempre les digo Amo El carisma trinitario Y Me encantan Estas reuniones Porque si los conozco Y también Ustedes también Que me conozcan Poco a poco Que tengan la confianza También en nosotros Y también Presentar un poco más Y que se muestre Un poco más También El consejo internacional Del leicado trinitario Porque Nosotros estamos Aquí presentes Para poder ayudarlos Apoyarlos Unirlos Y entregarles Las herramientas Que necesiten Pero para eso Necesitamos conocerlos Porque así Nosotros también Nos tenemos que ir adaptando A las necesidades Y a las culturas En cada país Y en cada cultura Tienen necesidad Es distinta Pero lo principal Insisto Es conocernos Así que Agradezco Muchas gracias Agradezco De mucho corazón La invitación Y espero Estar presente ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, Pablo Sí Ha habido ahí Unas interferencias Pero bueno En general Te hemos escuchado Sí Agradezco Porque parece que Estoy con muy mala señal Y se puede cortar Así que muchas gracias Y disculpen La mala señal Pero ya habrá Otra oportunidad Para poder reunir Muchas gracias Por haber podido Estar también Con nosotros Este ratito Dar recuerdos Por allí Gracias ¿Alguien quiere Alguna otra pregunta? O algún comentario? Padre Isidoro ¿No está? ¿No está? ¿Se me ha ido Padre Isidoro? Sí, sí, sí Estoy Estoy siguiendo Todo Con mucha Mucha atención ¿No? Bueno También Bueno Pues si Vemos Las etapas Diferentes Hablan los jóvenes Adultos Y también Bueno Pues se habló también Desde alto Como años ¿No? Pero Muchas gracias Porque Como lo han organizado Los jóvenes ¿No? Con la PJV Digamos De la familia trinitaria Es un Es una novedad La verdad Encontrar esta unión Es una novedad Y es una gran alegría Y por tanto Es alegrarse Pues con todos Los que habéis organizado Este momento Y yo Escuchando Lo que he ido Escuchando De cada De cada uno En la experiencia De la PJV ¿No? De las trinitarias De Valencia Las trinitarias De Madrid Y de los trinitarios Pues Me quedo Con esa nota Porque es una nota Que se ha ido repitiendo ¿No? Que son dos palabras Son solamente dos palabras Pero que llenan El corazón ¿No? Y que son palabras Digamos que son Proféticas Y como vienen De los jóvenes Pues esa profecía Se va a realizar Y es la familia Trinitaria Es algo que Es un proceso Necesitan En este proceso Es un camino No será muy fácil O tan fácil Pero el espíritu Se ve Lo que yo he escuchado Ahora Pues que lleva por ahí Que lleva por ahí Y esto pues Digamos que también Es uno de los grandes objetivos Más importantes De esta comisión De familia trinitaria ¿No? Que patrocina O organiza Estos momentos De formación Durante el año Y la asamblea Intertrinitaria Nacional Bueno pues Para vivirlo en familia Sí Decir esto Que me ha impresionado Me ha impresionado mucho De que ver Que en todos los grupos Pues estas dos palabras Ahora se han sido las palabras Talismán Digamos ¿No? Con eso se dice todo Familia trinitaria Después Ahí se desarrolla Y creo que Por ahí va el futuro ¿No? Nos están señalando el futuro Gracias Muy bien Pues ya ha pasado el tiempo ¿No? Que tenemos Si os parece ¿Alguien? Que Que haga una oración De acción de gracias Por esta Lorena Estaría preparada Lorena Por favor Para la Ahora, no se me escuchaba. ¿Se ve ahora? Sí, ¿verdad? Bueno, pues, a ver, queríamos terminar el compartir con esta oración que fue el inicio, la oración inicial de la JMJ. ¿Por qué? Bueno, pues, lo primero, pues, por dar gracias a Dios Trinidad, ¿no? Por el poder habernos convocado, ¿no? Y el haber podido, bueno, hacer posible que se haya dado esta experiencia a los jóvenes en familias trinitarias y entre nosotros. Y, bueno, la oración, sencillamente porque yo creo que los jóvenes, pues, han tenido esa experiencia, ¿no? Pues, de familia, una experiencia de encontrarse también, pues, con la figura de María. Esa experiencia de que los jóvenes van siempre, quieren descubrir el mundo, quieren ir, pues, con esas prisas, pero necesitan ese acompañamiento nuestro, ¿no? Y el sentirse acompañados por Cristo. Y, a la vez, bueno, pues, esa invitación, ¿no? A que sigamos haciendo caminos todos juntos. Y ahora yo os invito, bueno, pues, a que oremos juntos esta pequeña oración. La pongo así un poquito más grande para que se lea, ¿vale? Entonces, nos ponemos en presencia de Dios, en concreto en presencia de, pues, de María, de Nuestra Señora de la Visitación, que se fue apresudadamente a la montaña para encontrarse con Isabel. Haznos salir también para conocer a los muchos que nos esperan, para llevarles el Evangelio vivo, Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Iremos rápido, sin distracciones ni demoras, más bien con disposición y alegría. Iremos tranquilos, porque quien tiene en sí a Cristo, lleva consigo la paz, y el buen hacer es el mejor bienestar. Nuestra Señora de la Visitación, con tu inspiración, esta Jornada Mundial de la Juventud será la celebración mutua del Cristo que llevamos, tal como tú lo hiciste, haz que sea una coacción para testimonio y compartida, convivencia y acción de gracias, buscando aquel que siempre espera. Contigo continuaremos este camino de encuentro, para que nuestro mundo también se pueda reunir en fraternidad, justicia y paz. Ayúdanos, Nuestra Señora de la Visitación, a llevar a Cristo a todos, obedeciendo al Padre en el amor del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor, y bueno, pues la JMJ no ha acabado, sino que es un continuar con los jóvenes y con todos aquellos que nos rodean.